Ahora si, ajusta su reloj, se muestra Vinicius, que buen pase, Vinicius más quitado para el primero, Vinicius, Vinicius, si, 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 sí, gol 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 Y gana eh, y Rodrigo llega del otro lado, solo Vinicius Vinicius para el segundo, si, Vinicius, Gol Gol del Real Madrid un real suicidio el del Barcelona atrás se fue al área del centro de Chomeny para Vinicius penal penal de Araujo contra Vinicius el 7 bravo del Real Madrid hace la diferencia yo no lo toqué le dice va Vinicius Vinicius gol gol gol